Aca interrumpimos su transmisión de porno y udeadas de juego por la siguiente información se ha dado rumores de que Sebastiloquend XD ha vuelto más recargado que nunca y eso es sospechoso, lo llevamos con furluya para más información. Bien acá está Sebastiloquend XD, nos podría decir algo acerca de este asunto. Hola amigos sé que me extrañaron perdón por mi ausencia por más de un año este, estuve muy ocupado con los estudios secundarios y también por la flojera, bueno eso fue todo lo siento mucho mucho. Hoy les traemos preguntas de Yahoo estúpidas idiotas tontas parte 1 y bueno corre. Me quiero suicidar. Tamara ya comenzamos mal no pues así no juego en primera, para que te quieres quitar la vida, si tienes una por delante maldito pendejo primero piensa en tu familia y piensa en esta imagen. Porque cuando veo porno tengo remordimientos y al final quito el video. Pues muy fácil su normal pajero porque Dios te dice que no lo hagas en tu mente, porque te quiero es porque tu instinto arácnido te dice que tu vieja viene y al toque te haces el pendejo. ¿Viste zombies alguna vez? Ah pues yo no ni se vas pero si vi una lluvia de tiburones y un hombre entornado a jaja corre video hay tiburones en el espacio. Aaaaahhhhhh ¡Tiburones! ¡Hay tiburones en el espacio! ¡Vienen hacia aquí! Ah pues después de ver eso ya no volví a ser el mismo, ajaja solo me pierdo un trauma y ya no quiero ser astronauta y no quiero ir a ningún lugar donde haya muchos cambios climáticos. Ayer hice un frío y mi novio no estuvo incluido, estuvo bien en hacerlo, no me arrepiento. Puesto a que tu novio estuvo en la banca y tú decidiste no meterlo. Se acabó Sebasti ya no soporto tanta pendejada los voy a matar a todos, lo juro mucha gente estúpida además, no me creo esa mierda ni la verdad solo eres una rata haciendo pendejadas en Yahoo. Pero por si acaso muérete hijo de la gran puta muere. Mi novio no me hace sexo oral, carita triste llevo 6 meses con mi novio. No hemos tenido sexo punto él es virgen, yo no. Conmigo ha tenido sus primeras experiencias sexuales, yo fui la primera en mamársela, pero el problema es que él no me hace sexo oral. El otro día le dije después de chupársela, es tu turno y solo me miró con cara de incomodidad y se hizo el loco. El otro día le dije que si no sabía pues que yo le enseñaba y solo cambió el tema. Hace un momento le dije por lo azar, nunca me la has chupado porque no lo haces, y me cambió el tema. Ah tengo mucha rabia, estoy cansada de chupársela hasta que me duele el cuello y que él no haga lo mismo. ¿Qué hago? Me tiene cansada esta situación. ¡Ayuda! Pues muchas gracias chica me acabas de pagar el día, y no de una manera normal de cagarme, y bien cagado y eso me encabrona. Bueno bueno Takashi ya sabes que hacer. Si Sebasti he estado esperando este día para poder hacerlo por fin matar a alguien que no sea un zombie estúpido muérete conchetumare. ¿Alguien aquí ha hecho un pacto con el diablo? Esa idea me ha estado rotando durante las últimas semanas, pero real que yo haya alido así me da miedo. Por otro lado siento que no puedo renunciar a mi fe en Cristo, si ha hecho un pacto cuenta tu experiencia, ¿fue difícil o no? Bueno este tema es obvio que no debes hacer un pacto, ¿acaso eres idiota por las puras dios? ¿No te dio un cerebro o te lo dio? Para que puedas pensar con esas cosas no debes jugar, ni pensar espero que te dejes enguevadas y pinces bien. ¿Quién quiere hablar conmigo sobre el sexo? Tu vieja. ¿Dicimularé lecciones en público? Ahora tengo 19 años y a veces, cuando voy por la calle se me pone esto, pero dure no se como disimularlo, porque llevo pantalones índices y claro se nota mucho. Y de troncillas suelo llevar flipsobox trapeados. También me paso en verano con un bañador y por este motivo tengo que llevar bañadores que queden un poco más amplios y no muy pegados. ¿Qué puedo hacer o como puedo disimularlo? Si acabo mejor lo dejamos en dos, mas ya la mierda ya eres grandecito para esas cosas. ¿Qué hacer para dejar de ser eyaculador precoz? Ah pues eso ah te jores precoz, deja de jalarte el gancho en otras palabras, de tirarte unas pajas dejas de ver porno y de excitarte maldito jeropa jajaja precoz, o si no pide ayúdanos ne mis chipis compañeros jajaja. Como mi maturro, si pueden ver en un video. Pues después de analizar rigurosamente esta pregunta llevar a que la analicen, y de trabajo de horas y horas llega una conclusión, y a una teoría nueva en primera, que eres un pendejo chiste y de mierda mira porno, y la teoría es que por personas como la humana, no avanza y solo hace mierdas y eso es todo. Acuerda los hombres, comenzamos a menstruar, ahora tengo 12 años y luego mi primera menstruación alguien sabe, ley que las mujeres comienzan a los 8 y los tengo 2. Pierda la... ¡Apaga! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aaah! Gracias.